Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor Y la sientes en el pecho Te aseguro ya es un hecho Que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte Pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti O sea, son los de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Pa' defender mis colores Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Saludos, saludos al público Saludos, saludos al público Saludos, saludos al público 17 O perdón Sub-14 del distrito de Namballe Acaba de obtener un gran triunfo Frente a nuestros amigos de Guaraguillo Presidente de San José Lourdes Nos encontramos con el profesor Gustavo Darianzen Peña Entrenador de este equipo De la Sub-14 del distrito de Namballe Coméntenos algo profesor Bueno, agradecerles a ustedes Porque nos dan la oportunidad Contesto con gusto El grupo humano A quienes nos apoyaron Desde el primer momento Y agradecerles a ustedes Por estar acá Y a quienes nos dan la oportunidad De hacer nuestro trabajo Simplemente es el esfuerzo Y el trabajo Lo que hemos conseguido Gracias a ustedes Muy bien Como he visto Se ha ganado Se ha llevado ya Pasado a la etapa regional ¿Cuáles son las expectativas Frente a todo esto? Todo empieza de nuevo Esto termina acá Y todo empieza de nuevo Es el trabajo Tenemos que prever El material que tenemos Hacer mucho trabajo Y esperemos que ustedes También sean presentes Porque este grupo Simplemente puede dar Más lejos Hay que trabajarlo El compromiso es personalmente Y espero que ustedes Sean presentes Para hacerse trabajo Categoría P de Valores Para la institución educativa 16-5-0-9 José Carlos Mariategui De Nambaye Cuerde las palmas Categoría P sub-14 El capitán del equipo Recibe el trofeo Y los diplomas De reconocimiento Felicitaciones Para la institución educativa 16-5-0-9 José Carlos Mariategui Del distrito de frontera Nambaye Cuerde las palmas entonces Para Nambaye ¡Categoría P de Valores! Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti.